Son las cosas y los lugares imprescindibles que visitar sí o sí de Amsterdam Les comparto tips, les desmiento mitos, les comparto verdades Ya que justo allí se encuentran las chicas malas completamente exhibidas en vitrinas Pero su principal producto es que te pueden vender mota, María Esta actividad tienen que realizarla sí o sí si vienen ¡Ey! ¿Qué pasa mis bestias viajeras? ¿Cómo les va? Como ya saben nos encontramos de paseo en la mítica enigmática chingona y antigua ciudad de Amsterdam Efectivamente nos encontramos en los Países Bajos, en Holanda, como lo conozcan ustedes, Netherlands Y en el video del día de hoy les voy a platicar acerca de qué hacer y qué visitar, qué ver en esta linda ciudad Este video forma de la lista de reproducción de guía definitiva para visitar Amsterdam Para ahorrar dinero, para ahorrarse tiempo, para disfrutar al 100% de esta ciudad tan chingona Obviamente les comparto tips, les desmiento mitos, les comparto verdades Y les resumo mi experiencia personal Ojo, siempre repito, todo lo que yo les comento y todo lo que les voy a decir en este video Se basa únicamente en mi experiencia personal y en mi punto de vista propio No lo tomen como una referencia, ya que cada persona es un mundo Y lo que yo les diga no quiere decir que sea lo correcto o sea una verdad definitiva Simplemente es mi punto de vista, simplemente es mi personal punto de vista Y yo se los comparto tal vez decirlo a algunos, tal vez no En fin, a lo que venimos, en este video les voy a platicar qué vamos a ver, qué vamos a visitar O al menos las recomendaciones que yo les hago Ya que estas son las cosas y los lugares imprescindibles que visitar Y cosas que hacer en Amsterdam, sí o sí Esta información vale millones Ya les hice un video hablándoles acerca si vale la pena o no venir a Amsterdam Si ya decidiste venir, pues tienes que ver este video Para que te ahorres tiempo, te ahorres dinero Y realmente vengas y disfrutes Amsterdam como se debe Miren qué bonito crucero Más tarde vamos a tomar uno de estos para hacerles un tour en 360 grados Y compartirles la experiencia de cómo es Amsterdam en los canales Desde la vista de los canales, qué linda ciudad Increíblemente chingona, hermosa Y ya no sé qué más adjetivos ponerles a esta ciudad de Amsterdam Increíble simplemente Pues bien, vamos a empezar con la lista de qué lugares y qué actividades realizar sí o sí en Amsterdam Esto no es un top Lo que vas a ver a continuación no es un top No quiere decir que una sea mejor que otra Ordenala como tú quieras Esta es una simple lista para que cuando vengan Digan, ah miren tengo que hacer esto Esta, esta otra, esta sí, esta no Pues empecemos con lo obvio Sí o sí tienen que visitar el barrio rojo El distrito rojo El lugar más conocido de Amsterdam Por diferentes circunstancias y diferentes razones Arrepiéntete Hijo del diablo La principal es que allí se encuentra la mayoría de coffee shops Que para los que no sepan que lo dudo Las coffee shops son estos lugares No venden café, bueno sí te venden Pero su principal producto es que te pueden vender mota María Y de una manera completamente legal Solamente ocupas tener más de 18 años Presentar tu identificación Y te venden hasta 5 No quiero decir cantidades Pero G 5G te venden Por persona Entonces tú puedes fumar allí Es completamente legal hacerlo en la mayoría En la mayoría de estas coffee shops Yo pienso que prácticamente en todas puedes fumar adentro También hay bares donde no venden hierba Pero pues también puedes llevar la tuya Y fumarla sin ningún problema Ahí se especifica en el bar ¿Se puede o no se puede? ¿Está permitido o no? Además de que en estos lugares Se encuentra un ambiente bastante relajado Y puedes degustar de diferentes tipos de este producto Para todos los sabores y colores hay allí No se preocupen Entonces si vienes a Amsterdam Sí o sí tienes que ir a visitar una coffee shop En el distrito rojo Ok Pasemos con la siguiente actividad Que es imprescindible Y esta misma se encuentra en el distrito rojo también Ya se imaginarán de que estoy hablando No mis bestias viajeras Pues sí Tienen que visitar este distrito Ya que justo allí se encuentran las chicas malas Completamente exhibidas en vitrinas con luces rojas Por eso se llama el distrito rojo El barrio rojo Van a encontrar entre las calles y callejones Muchas vitrinas Donde el producto principal Pues son las chicas malas Entonces tú ya ves si te gusta o no el producto No te vas a llevar ninguna sorpresita Ya que lo que está exhibido Es lo que vas a obtener a cambio Sí o sí Lo cual me parece bastante justo Por lo que si eres hombre o chica también O viajan en pareja Tienen que visitar nuestros lugares Porque es Amsterdam Aún si no adquieren los servicios De alguna de estas chicas malas Al menos tienen que caminar y ver Porque es algo Algo increíble Pues literal es una de las profesiones Sino que la profesión más antigua del mundo Y aquí se legalizó desde hace años Creo que fue la primera ciudad O una de las primeras Por los que sí o sí Tienes que visitar las vitrinas de este lugar Repito No tienes precisamente que contratar los servicios Simplemente puedes caminar Ya que si quieres contratarlos Eso depende de ti Bajo tu propio riesgo Ok Pasemos al siguiente lugar Que tienes que visitar Sí o sí Ahora vamos a calmarnos un poquito Después de toda la loquera Después de toda la locuria Obviamente también te voy a recomendar Que tienes que ir al museo de Vicent Van Gogh Amsterdam tiene muchísimos museos De verdad Puedes perderte días visitando diferentes museos Lamentablemente la mayoría de ellos Son algo costosos Un bastante costosos diría yo visitarlos Por lo que si vienes por pocos días Que es lo que yo recomiendo Que obviamente ya les voy a estar haciendo Una guía por acá De cuántos días yo recomiendo visitar En dónde quedarse Aquí arriba en la guía definitiva De visitar Amsterdam Pero eso es para otro video Pero como saben Yo no les recomiendo quedarse Demasiados días Por diferentes circunstancias Por esta razón Seguramente se verán forzados A escoger un par de museos Por lo cual yo les recomiendo Que metan a su lista El museo de Vicent Van Gogh Sí o sí Ok Hay más museos Repito Depende de sus gustos Pero ese yo lo meto En la lista Sí o sí Siguiente actividad Imprescindible Si vienen a Amsterdam Pues ya pudieron darse cuenta De la cantidad de cruceros Que hay Llevando gente Mostrando la ciudad Miren Este es tan solo una muestra más Yo les recomiendo Que sí o sí Tomen un crucero No cuesta demasiado caro Bueno Hablando de los precios De Amsterdam Es un precio razonable Los cuales realmente duran De una a dos horas Dependiendo del tipo Pero tomen un crucero Que los lleve a explorar Todos los canales de Amsterdam O bueno Los principales canales de Amsterdam Los van a poder explorar Por medio de uno de estos cruceros Un tour en crucero Esta actividad Tienen que realizarla Sí o sí Si vienen Ya que van a poder Ver Amsterdam Desde otra perspectiva Yo les recomiendo Caminar siempre Para que conozcan la ciudad mejor Pero Amsterdam Está yendo de canales Como este Hay un chingo Entonces pagar un tour En crucero Para que vean Desde esa perspectiva Además de que también Les incluyen bebidas Algunos o no Ya eso les hablaré Más adelante En una guía definitiva De cómo contratar un crucero Ya que yo lo voy a hacer Y les voy a hacer un tour En 360 grados Les voy a decir precios Lo que incluye Comida, bebidas Cuál recomiendo Cuál no Pero esta actividad Tienen que hacerla Sí o sí Sí o sí Tour en crucero Por Amsterdam Añádenlo en sus listas Vamos a finalizar Con la siguiente actividad La cual es Rentar una bici En Amsterdam Realmente que Amsterdam Es una de las ciudades Que mejor se adapta A los ciclistas Está completamente adaptada Pueden recorrer Prácticamente toda la ciudad En bici Sin ningún problema Es bastante económico Justo esa bici Que tenemos acá Yo la renté el día de ayer Por 24 horas Ya les haré también Una guía De cómo rentar una bici Que recomiendo Que no Adiós Nos están diciendo Adiós del crucero Pero rentar una bici Sí o sí Para que recorras Amsterdam Te salgas del centro El barrio rojo Es muy difícil Explorarlo en bici Por la cantidad de gente Que hay Sobre todo los fines de semana Y por las noches Ni les digo Pero con estas preciosuras A un precio realmente accesible Les digo Realmente Quiero que vean La cantidad de bicis Que hay por ejemplo allí Hay un chingo de bicis Y así toda la ciudad Está llena de bicis Bicis y más bicis Por lo que rentar una bici Y explorar calles Callejones No solo del centro Sino a las afueras Del centro de la ciudad De Amsterdam Realmente que Es una experiencia Que les recomiendo realizar Sí o sí Si vienen a Amsterdam Renten una bici Exploren Piérdanse en la ciudad Ni vean el GPS Obviamente que si quieren Ir a museos O actividades que están Fuera del centro de la ciudad Una bici Les va a facilitar Un chingo la vida Y el transportarse Dentro de esta magnífica ciudad Estas fueron las 5 actividades Que yo recomiendo Sí o sí Y lugares que visitar En Amsterdam Esto lo pueden hacer Fácilmente en un par de días Pero como bonus extra Obviamente les voy a agregar Otra actividad Que tienen que hacer Sí o sí Para todos aquellos Que se quedaron Hasta el final de este video Pillos Carajillos Me conoces también Y esta actividad Es visitar un smart shop A ver Y esto es diferente A un coffee shop Ya que en el coffee shop Venden regularmente hierba Bueno no regularmente Siempre Siempre Y alcohol no te venden Obviamente Está como prohibido Pero en las smart shops Puedes conseguir Honguitos Sabes De los que se comía Mario Y se ponía bien loco Pues tú también te puedes pegar Un viajesote Eso no se los estoy recomendando Simplemente les estoy comentando Que también existe la posibilidad De adquirir estos productos Y consumirlos en Amsterdam De una manera Completamente legal Y en la mayoría de casos Segura Así que no duden En visitar este tipo De tiendas también Relájense Agárrense un día entero Descubran su paz interior O no sé Para qué lo quieran hacer Pero está esa opción También ese es el bonus De esa actividad Que tienes que hacer Estas tiendas Son muy fáciles de utilizar Ya que regularmente Tienen un honguito ahí O un Mario Algo referente A esta planta O no sé lo que sea No creo que sea una planta En fin Mis bestias viajeras No quiero alargar más Este video Por lo que vamos a despedirlo Por el día de hoy Nos encontramos en Amsterdam Este fue un video más De la guía definitiva Para visitar Amsterdam Y que no te vean la cara Y que la disfrutes al 100% Que seas una bestia viajera Completamente Seguramente me dejé Muchas actividades Y lugares Obviamente Porque Amsterdam Es enorme Lleno de cultura Lleno de más cosas Que hacer Y que visitar Más sin embargo Esto es considerando A alguien que viene Por primera vez Que tiene poco tiempo Como recomiendo En la guía De viaje definitiva Acá Pam, pam Cuántos días Visitar Amsterdam Qué hacer Vale la pena Dónde quedarse Aquí está la lista De producción Con toda esa información Pero por lo pronto Vamos a terminar Este video Diciendo Muchas gracias Estamos en Amsterdam Dale like a este video Compártelo con tus amigos Dile Oye bro Tenemos cuando vayamos a Amsterdam Tenemos que ir a este lugar Es hacer esto y esto Mira lo que nos está diciendo Este compa De verdad que al compartir Mis videos Me ayudan muchísimo Así que compártelo Sé una buena bestia viajera Suscríbete Obviamente Si aún no lo estás Y nos vemos En la siguiente aventura Y este fue un video más Desde Amsterdam See you later ¿Qué es lo que nos vemos en el video? ¡Gracias!